¡En este momento! Bienvenidos a Noticiete por la importancia de la información. Iniciamos con lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Iniciaron los enfrentamientos aproximadamente desde las 4 de la mañana ahora a Guatemala y tenemos más detalles al respecto, ya que miembros de la Guardia Nacional de Venezuela con el lazo azul respaldan a Juan Guaidó. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y quien es reconocido como presidente del país por más de 50 países, declaró este martes que comenzaba el fin de la usurpación en Venezuela junto a hombres en uniforme militar. Guaidó estaba acompañado de Lopoldo López, quien estaba en arresto domiciliario. Ambos convocaron a la población para hacer una movilización en la Plaza Altamira en Caracas. Por su parte, Nicolás Maduro publicó un mensaje en Twitter en el que asegura que ha hablado con los comandantes y que le han manifestado su total lealtad al pueblo. Hay videos divulgados ya en las redes sociales que dan cuenta de funcionarios de la Guardia Nacional que usaban brazaletes de color azul que declaran su apoyo a Juan Guaidó. Esto es lo que sucede en este momento en Venezuela, ya que hay diversos choques que está presentando en Caracas luego que Juan Guaidó llamó a protestas para esta fase final, como él le llama, para sacar del poder a Nicolás Maduro. Nuestra compañera Ligia Toledado se encuentra con representantes de la comunidad venezolana en nuestro país y nos tiene las impresiones que se generan desde nuestro país a raíz de lo que sucede en este momento en Venezuela. Así que Ligia, muy buenas tardes, adelante con los detalles. Así es, el signo de venezolanos en Guatemala ya se están ocultando porque se están sumando a la Operación Libertad que ya le dimos a conocer. Precisamente la representante nos va a dar a conocer también cuál es el mensaje que ustedes desean dar ya al momento de este movimiento. Buenas tardes, gracias. Gracias a los venezolanos en Guatemala, manifestamos nuestro total apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y a toda Venezuela porque hoy comenzó la fase definitiva del cese de la usurpación. Es el inicio de la Operación Libertad. Lo que queremos manifestar al mundo es que los venezolanos queremos que cese la usurpación para poder tener un gobierno en transición y luego elecciones libres. El llamado es siempre a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad en Venezuela para que cumplan con el mandato de la Constitución Nacional y defiendan al ciudadano, que no defiendan a un partido político, sino a la gente que está exigiendo su derecho. Estamos apegados a la Constitución Nacional de Venezuela bajo los artículos 333 y 350. Perfecto. En este sentido, sabemos que van a estar acá y también invitan a la población guatemalteca, si en dado caso se quieren sumar. Por supuesto. Invitamos a todo el que quiera ver a Venezuela libre, todo el que se manifieste en apoyo a los derechos humanos, a que nos acompañe aquí en la zona 10, abajo del edificio Atlantis. Esto es Cuarta Avenida con 13 Calles. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, por ampliarnos esta información y es que el mensaje es claro realmente en las pancartas que ellos tienen que indican que Nicolás Maduro prefiere defender la corrupción antes que la Constitución. Hay que recordar que este es un movimiento mundial que ha invocado, por así decirlo, Juan Guaitó y, por supuesto, se espera que decenas de venezolanos y también de guatemaltecos se sumen a este movimiento. Con imágenes de Mauricio Soto, regreso al set de Noticieta. Muchísimas gracias, Ligia, por brindarnos esta información. En Noticieta le estaremos dando cobertura a este tema. Más adelante, más detalles al respecto. Continuemos con más. Esta mañana un hombre fue asesinado luego que se opusiera a el robo de su motocicleta, esto en un sector de Villanueva. Al crimen y asesinato que se cometió esta mañana en la colonia La Esperanza, esto en la zona 12 del municipio de Villanueva, en donde lamentablemente pierde la vida un hombre de 19 años identificado como Andy de León. Platicamos con los familiares de esa persona y nos indicaba que él se dedicaba a trasladar a personas a diferentes puntos desde muy temprano por medio de su motocicleta, es decir, trabajaba como un mototaxista. Se encontraba circulando justo por el bulevar principal de la colonia La Esperanza, en la zona 12 de Villanueva, cuando fue prácticamente interceptado por sujetos desconocidos. Él se encontraba al lado de una pasajera de una mujer que iba a trasladar aparentemente hacia el trébol en la ciudad de Guatemala. La mujer que lo acompañaba indicaba que los malhechores querían en un inicio apropiarse de la motocicleta, lo amenazaron, es por ello que él aceleró, sin embargo fue alcanzado por múltiples proyectiles de arma de fuego. Tenemos información desde otro departamento del país, nos vamos hasta Puerto Barrios, ya que lamentablemente continúa la guerra entre extorsionistas y pilotos de taxis en Santo Tomás de Castilla y también en Puerto Barrios. Lamentablemente hoy se generó otro ataque. Tenemos la información al respecto. Adelante. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a él y amigos de Noticiete, queremos darles a conocer que otro taxista de la línea 411 fue expresado en un atentado a balazos, más de cinco impactos de bala recibió el vehículo que usted está observando y que el señor Oscar Garrido era el que lo manejaba cuando una mujer le pidió una carrera a la 20 calle 20 avenida acá en un sector solitario en Puerto Barrios. En ese preciso momento la mujer se bajó del vehículo y la estaba esperando un hombre en una motocicleta. Cuando ella baja del vehículo el hombre rápidamente le dispara en repetidas ocasiones al señor Garrido. Fue llevado al Hospital de la Amistad Japón, Guatemala, donde está debatiéndose entre la vida y la muerte por los varios impactos que también recibió él en su cuerpo. Recordemos, este es el quinto taxista que recibe atentado aquí en Puerto Barrios. Tres han fallecido y dos han logrado sobrevivir, como el señor Garrido, que le interceptaron varios impactos de bala y los médicos están haciendo todo lo posible para mantenerlo con vida. Esta es la información que se genera desde el departamento de Izabal. Muchísimas gracias por brindarnos estos detalles. Qué lamentable ataque. Esperemos que cesen de inmediato. Muchísimas gracias y que, por supuesto, las investigaciones den con los responsables. Los responsables. Anoche un incendio en uno de los mercados de Ixcán, Quiché, consumió un total, o mejor dicho, más de 40 locales y dejando varios cientos de miles de quetzales en pérdidas. Según el registro de la Oficina de Servicios Públicos Municipales de Ixcán, en total fueron 288 locales incendiados del Mercado La Económica y 15 del Mercado La Paz que también fueron alcanzados por las llamas. Por razones que se ignoran, en el Mercado La Económica de la Zona 1 de Ixcán, Playa Grande, Quiché, se registró el siniestro. Fue incontenible el feroz incendio, ya que en el municipio de Ixcán no cuentan con motobomba los cuerpos de socorro e hizo que se consumieran más de 30 locales, donde comerciantes angustiados por recuperar parte de su mercadería hicieron todo lo posible por poder rescatar parte de ella. ¡Muchas boleras! ¡Muchas boleras! ¡Muchas boleras! Los propietarios y vecinos ayudaron desesperadamente a sopocar el fuego. Producto de ello, una persona cayó de un techo de un local para poder ingresar resultando herida. Entre lágrimas, muchos comerciantes exponían que lo que tenían en mercadería era bajo crédito y aunque ellos no habían cancelado el producto que vendían diariamente. Una mujer falleció esta mañana tras ser arrollada o embestida por un vehículo que se dio la fuga. Esto ocurrió en el kilómetro 18.5 de la ruta Villacanales. A pesar del esfuerzo de socorristas que acudieron a la escena, ya nada pudieron hacer para que salvarle la vida ya que ella falleció en la carretera. El novio llegó unos minutos después para identificarla como Débora Eunice, catalán de 19 años. También una mujer de la tercera edad fue atropellada por un camión de extracción de basura en Yepocapa, Chimaltenango. Nico Sisay nos tiene la información. Muy buenas tardes, Nico. Adelante. Buenas tardes, compañeros de Noticiete. En efecto, estamos en el municipio de San Pedro Yepocapa. Quiero comentarles que esta mañana una anciana de la tercera edad fue atropellada precisamente por un camión recolector de basura que pertenece de la municipalidad del municipio de San Pedro Yepocapa. La anciana de la tercera edad fue identificada como Angelina Ramos, de aproximadamente 90 años de edad. Al parecer, pues, la anciana se encontraba levantando una bolsa de basura y el piloto no se percató que la anciana se encontraba frente al camión y, pues, prácticamente, pues, lo que pasó, la llanta, la llanta delantera en el cuerpo de la anciana que, pues, ha fallecido en el lugar. Hasta el momento se espera el Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. La anciana, pues, es originaria del municipio de Yepocapa, es Angélica Ramos, de aproximadamente 90 años de edad. Lamentablemente, fallece en el lugar conocido como Colonia El Maestro, ubicado en el municipio de San Pedro Yepocapa. Muchísimas gracias por brindarnos esta información que es lamentable. Muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de más detalles. Y en la calle Real de Jocotenango, Zacatepeque, tenemos más información, ya que un hombre resultó herido. Al ser atropellado, bomberos municipales departamentales lo trasladaron al Hospital Nacional de Antigua, Guatemala, en donde falleció a su ingreso. El sujeto fue identificado como Justo Torres, de 53 años. Ahora se realizan los procedimientos correspondientes para poder entregar el cuerpo a sus familiares. Miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo de las Aldeas Tampo y Samel, de Tactica, Altaverapaz, procedieron a la captura de varios jóvenes que son acusados de actos delictivos en el lugar. Tras detenerlos, fueron entregados a la Policía Nacional Civil. Se trata de William Antonio Cruz Portillo, alias El Colocho, de 19 años. Elmer Eliseo Cabrera González, de 18, más conocido como El Comelodo. Además, Daniel Alfonso Cano, alias El Negro, de 20 años. Y Claudia Marisol Ortiz, de 29. Los cuatro jóvenes se conducían en un mototaxi de manera sospechosa, por lo que miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo los retuvieron en el lugar y tiempo después los entregaron a la Policía Nacional Civil. Al momento de la inspección, localizaron envoltorios con posible marihuana. Asimismo, los cocodes los acusan de ser responsables de asaltos en el lugar, por lo que manifestaron que se pusiera a disposición del juzgado, ya que de lo contrario tomarán la justicia por sus propias manos. Se coordinó con el Ministerio Público de turno para el embalaje respectivo. Con esta nota nos vamos a la pausa comercial que es en Compañía de Noticiete, porque regresamos enseguida con más noticias nacionales. Ya volvemos. Las mujeres son el sector más vulnerable a la violencia de todo tipo, según el análisis que expertos hacen sobre la situación actual en Guatemala. Vivian Vázquez nos presenta esta nota. Adelante. Bomberos voluntarios de la 50 compañía fueron alertados a la 13 calle E y 20 avenida de la colonia El Limón, zona 18, donde localizaron a una persona de género femenino que tenía señales de violencia. Lamentablemente, al evaluarle los signos vitales, se comprobó de su fallecimiento, por lo que se da el aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Esta persona no fue posible identificarla. Vestía un suéter multicolor, una blusa celeste, un delantal color verde y negro, así como una licra de color azul y zapatos tenis azules con verde. Posteriormente, bomberos voluntarios fueron alertados al interior del cementerio general de la zona 3 capitalina, donde se localiza a una persona de género femenino que tenía varias heridas provocadas con arma blanca. De inmediato, el personal paramédico la evalúa, pero lamentablemente confirman el fallecimiento de esta persona, por lo que dan el aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Esta persona, aproximadamente 20 años de edad, no fue posible ser identificada. Vestía un sudadero gris con capucha, una blusa negra, pantaloneta negra y calzado deportivo de color negro. Por lo que también esta persona, según la vestimenta, posiblemente andaba haciendo deporte en este lugar. En lo que va del año, pues han sido varios de los casos de feminas que han fallecido de diferentes causas, muchas por arma de fuego, algunas por arma blanca y en algunas ocasiones, pues mujeres que han sido desmembradas. La Policía Nacional Civil montó esta mañana varios operativos que tienen como objetivo la prevención del delito y el capturar infraganti a quienes actúan al margen de la ley. La Policía Nacional Civil lleva a cabo el operativo Trinidad, en el cual se busca la localización de algún tipo de ilícito, específicamente a los motoristas. Este consiste en que varias especialidades de la Policía Nacional Civil desarrollen esta actividad en el sentido de prevenir delitos catélicos a la vida de las personas y sus bienes, ya que se han dado ciertos hallazgos en ciertas buses que los delincuentes aprovechan ciertas horas para delinquir y robar las pertenencias de sus pasajeros. Esto también va encaminado a motocicletas en relación a encontrar armas de fuego y encontrar todo índole de naturaleza que conlleve a la cadente contra la vida. Y el objetivo también principal es mantener la armonía y la tranquilidad y que la población vea que la Policía Nacional Civil está para servirle. Ese es el objetivo. Tenemos una actualización informativa con nuestra compañera Mabel Saucedo. Vecinos de la colonia Hamburgo están a punto de perder sus casas. La Conred hace un aviso y un pedido de evacuación. Sin embargo, ellos dicen no poder moverse de ese lugar porque no tienen a dónde ir. Mabel, buenas tardes. Adelante con detalles. Gracias, compañeros y amigos televidentes. Ampliando detalles en relación a la situación que viven los vecinos de la colonia Hamburgo. Ellos se ven preocupados y de cierta forma molestos porque indican que la situación no es de este momento, sino que lleva años en la cual se viene cayendo prácticamente al vacío de este barranco que ustedes observan en sus imágenes y en este caso han visto la presencia de autoridades de prevención. Sin embargo, indican que no les han dado el seguimiento correspondiente ni alguna solución para que ellos puedan evacuar y de esta forma poder demoler las casas y los locales que quedan en este sector por el riesgo que viven sus familias. Muchos de ellos ya han abandonado este lugar, pero escuchemos qué es lo que indican algunos de los vecinos que aún se encuentran en este sector. Lo que nosotros hemos oído acá con mi familia son los retumbos. Y cuando se sienten los retumbos, pues por lógica, el temor. Yo tengo dos nietos ahí, los agarro y tengo que salir a la calle del otro lado. No de este lado, porque no sabemos cómo está, máxime si es en la madrugada o noche. Entonces salimos del otro lado por temor a que pueda haber un derrumbe de este lado. Entonces le voy a decir algo. Ya no se duerme tranquilo, sino que estamos siempre con el pánico de que en qué momento nos va a tocar de este lado. Yo estaba trabajando allá abajo, cuando yo estaba teniendo la primera caseta de piedra. Cuando se fueron los dos pedazos de aquel lado, donde está mi mamá, pues yo luego salí a ver qué era. Yo pensé que se veía ahí toda la casa, pues no, que solo se fueron dos pedazos grandes. Pero vine yo y como a las 12, fui a avisarle a mi mamá que se veía ahí un pedazo. Pues esa se quedó así en el aire, quedó en el aire y ya en la noche, como otro día, el domingo en la noche, sé que ese jueves a las 12 de la noche, ya tuvieron que sacar a mi mamá de la casa porque ella no podía estar ahí. Algunos vecinos que aún residen en la colonia Hamburgo, que se encuentra en riesgo, se negaron a dar entrevista, ya que indican que esto no les ha servido de mucho en los últimos meses, en los últimos años, y que incluso hoy en la madrugada, hoy por la mañana, también se ha escuchado que parte de la tierra se ha caído y esto provoca a que ellos corran aún más riesgo. Sin embargo, dicen que continuarán viviendo acá porque no tienen algún lugar más a dónde dirigirse. En cámara, Héctor García, soy Mabel Saducedo, retornamos al estudio principal. Gracias, Mabel, por brindarnos esta información, estaremos dando seguimiento muy cercano a este tema. Por el momento, nos vamos a la pausa, que es en compañía de Noticiete, regresamos en breve. Nuestra compañera, Marielos García, se reporta una persona atacada a balazos en la zona 10 capitalina. Marielos, buenas tardes, adelante con los detalles. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, en efecto, y es que nosotros nos hemos movilizado hacia la 15 CAEA y 12 Avenida de la zona 10 capitalina porque acá se ha registrado un ataque armado en contra de una persona de sexo masculino, pero es el oficial Eduardo Castillo de Bomberos Voluntarios quien nos amplía más esta información ya que ellos han cubierto esta emergencia. Muy buenas tardes, oficial. Buenas tardes, quiero informarles que Bomberos Voluntarios fueron destacados hacia la 12 Avenida y 15 CAEA, exactamente frente al numeral 11-64, lugar en el cual se había reportado un ataque armado. Al llegar al lugar localizan a una persona con varias heridas, por cierto proyectiles de arma de fuego. El mismo no ha sido identificado, solamente se puede informar que es de Tez Morena, de aproximadamente 45 años. Viste un traje de saco en pantalón de color negro, una corbata café, una camisa de color beige, calcetines de color café y zapatos formales de color negro. Él tiene las heridas en el área intercostal. En este momento hacemos espera ya de las autoridades correspondientes. Al momento que ustedes llegan, oficial, ¿se encontraba alguien más que pudo haberles indicado otro tipo de información de por qué asesinaron a esta persona? No, solamente se encontraban ya personas curiosas por acá, como en todos los servicios, pero no hemos escuchado ninguna versión de las personas que se encuentran acá en el sector. Gracias, oficial, por esta información. Es importante poder mencionar que la vestimenta de esta persona es tipo formal, por lo que las autoridades aseguran que podría tratarse de un empresario extranjero. Es de Tez Morena, que es lo que ha comentado el oficial Eduardo Casillo. Y autoridades han informado a través de un boletín en las redes sociales de que esta persona fue atacada por sicarios que se conducían a bordo de un picot color rojo que pasaron disparándole en varias ocasiones. Es importante también poder indicar que en este sector se encuentran cuatro cámaras de seguridad, las cuales van a ser de mucha utilidad para el Ministerio Público, para poder identificar a las personas que asesinaron a este hombre de aproximadamente 45 años de edad. Son cuatro, sin embargo, dos de ellas se encuentran casi frente a donde se registró el ataque. Nosotros estamos a la espera de que las autoridades del Ministerio Público puedan llegar a este lugar. Únicamente se encuentra la Policía Nacional Civil, quien ya coordonó toda el área por este lugar. No se ha identificado, no se ha hecho presente ningún familiar ni vecinos que comenten sobre este atentado que se ha registrado acá en la zona 10 capitalina. Compañeros, es mi reporte. Con ello voy a retorno con ustedes al estudio principal. Gracias, Marielos, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles y de las investigaciones. Continuamos con más información. Y este día fue establecida una mesa de trabajo entre las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral, preparando el plan de seguridad para el proceso eleccionario. La Policía Nacional Civil ya se prepara para las elecciones, para este momento del 16 de junio del 2016, para esta fiesta cívica de los guatemaltecos. La PNC suspenderá permisos, vacaciones y descansos. Se estará trabajando con el 100% del personal, pero también se estará realizando una mesa técnica con autoridades del Tribunal Supremo Electoral, con el objeto de venir y compartir información de mapas de conflictibilidad y también de criminalidad a nivel nacional. Y de esta manera poder monitorear los 340 municipios a nivel nacional por parte de la Policía Nacional Civil y en apoyo ante cualquier situación que pudiera ocurrir en esos sectores. Desde la convocatoria de las elecciones en cumplimiento al artículo 194 y 195 de la ley electoral y de partidos políticos a través del despliegue operativo que realiza la Policía Nacional Civil para la protección de todos los ciudadanos en los 340 municipios a nivel nacional, se mantiene el respeto a los derechos, libertades constitucionales por parte de Policía Nacional Civil. Los servicios que se estarán prestando este 16 de junio son seguridad y acompañamiento a los vehículos que transporten insumos y material para el proceso electoral, también la seguridad a los observadores y periodistas, tanto nacionales como internacionales, seguridad a todos los centros de votación a nivel nacional, la seguridad a las sedes de los partidos políticos, también seguridad en rutas, puentes, estaciones de energía eléctrica, también en los centros carcelarios, puertos y aeropuertos. En el marco de la visita oficial que cumple el mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, en China-Taiwán, se prevé la revisión y fortalecimiento de 12 proyectos de cooperación con Guatemala, conforme a la prioridad de desarrollo con nuestro país y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, informó la Misión Diplomática. El gobierno de Taiwán asegura que ha sido y será el fiable socio de Guatemala en el camino hacia el desarrollo sostenible. Por tal motivo, se impulsan estos 12 proyectos de cooperación que abarcan temas de salud, infraestructura vial y desarrollo económico, entre los que figura la carretera al Atlántico, salud materno neonatal, industrialización del bambú y proyectos para agronegocios. En su visita a la presidenta de Taiwán, Sang-in Wen, publicó en su cuenta de Twitter, hoy celebramos una relación bilateral más sólida y estrecha con café guatemalteco de alta calidad. Además de afirmar, nos alegra mucho la visita del presidente Jimmy Morales y la primera dama Patricia de Morales. Hoy celebramos los logros de nuestra estrecha colaboración y dialogamos sobre cómo mejorar los lazos bilaterales entre Taiwán y Guatemala. Finalmente, Jimmy Morales, presidente guatemalteco, la primera dama de la nación, Patricia Morales, y su anfitriona, Sang-in Wen, presidenta de Taiwán, finalizaron su reunión con intercambios de obsequios para remarcar los lazos de amistad entre ambos países. El mandatario guatemalteco sostendrá reuniones con altos funcionarios del país asiático. Gira que concluye el 3 de mayo. Momento de una nueva pausa comercial. Quédese en compañía de Noticieta. Regresamos enseguida con más de las noticias que usted quiere conocer. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a la información del estado del tiempo. Estas importantes zonas de calor se extienden a través de la región, generando una sensación térmica de calor sumamente importante que afecta, por supuesto, actividades y afecta también la situación del funcionamiento del cuerpo humano. Antes de entrar en el detalle de la información meteorológica, pues también tenemos datos. Todos, como ustedes saben, se sigue monitoreando la actividad del volcán de fuego peligrosamente. Esta situación tiene un intervalo de entre 25 a 35 erupciones, una actividad que va desde ligera, moderada a fuerte. Y esto está afectando la zona de San Pedro y Epocapa. Las comunidades, especialmente las regiones de San Pedro y Epocapa, Morelia, Santa Sofía y zonas adyacentes, Panimaché 1, Panimaché 2. ¿Y cuál es en realidad el temor? Bueno, que en una de estas erupciones que veamos, la situación pueda desembocar o tener como resultado o consecuencia una erupción mayor. Por eso es que los retumbos, los temblores, aparte del estado de alerta en que se mantienen las poblaciones alrededor del mismo, pues genera cierta situación mental y de alerta. Esta es la situación. Y el Insigume ha indicado que sigue monitoreando la situación, la actividad, mejor dicho, volcánica del volcán de fuego, por los temblores, por los retumbos y por las columnas que lanza al espacio. Esto, aunque la actividad de navegación aérea no lo ha reportado, ¿cuál sería el peligro? Bueno, la ingesta de todas estas partículas en las turbinas de los aviones pues definitivamente afecta el funcionamiento de los mismos. Hay que recordar que estando esta aeronave o las aeronaves en vuelo, pues son más vulnerables a lo que pueda ocasionar todas estas partículas. Algunas son micropartículas, pero algunas son incandescentes en las turbinas de los mismos. No se ha reportado una actividad de parte de la navegación aérea, pero las comunidades alrededor del volcán de fuego, el área de San Pedro y Epocapa, sí se están viendo afectadas por lo mismo, no solo la alerta que se mantiene constantemente. Por supuesto, Noticiete nos mantendrá informados de este monitoreo que realiza el INSI BUME, el Departamento de Vulcanología particularmente. En relación a las zonas de calor que hemos estado mencionando, pues es algo que se extiende a gran parte de la región, o sea, no solo es en Guatemala donde se está comentando que se están experimentando una temporada de calor sumamente intensa, sino en gran parte de la región. El aire que llega del Caribe más la situación en la costa del Pacífico. Actualmente no tenemos un viento sur, como era ayer aquí en la ciudad capital, sin embargo el calor prevalece. La tendencia es a que el viento sur se mantenga. Vamos a ver la imagen de flujos, en la cual pues tenemos dos llegadas de humedad, la zona del Atlántico y también en la región del Océano Pacífico. Vemos también las marcas en los mapas que indican que el flujo va de este a oeste, transportando todas estas condiciones de calor, de bruma. Hay que recordar que los incendios forestales prevalecen, pues también estas partículas en el ambiente también saturan y reducen la visibilidad. La gráfica de flujos aquí la tenemos. Vean ustedes la velocidad del viento en esta posición intenso. Entra con mucha libertad y con mucha fuerza en la zona de la franja transversal de Norte, vía Puerto Barrios y Zaval y la zona del Océano Pacífico. Todo el flujo, toda la tendencia es en esta dirección, por eso hoy y mañana seguiría la tendencia de calor, así como tormentas eléctricas y lluvias tipo chubasco acompañadas de granizo en la boca costa y alrededores de la ciudad capital. Esto es lo que tenemos en cuanto a la actualización atmosférica. Hacemos una actualización informativa en este momento con el director de Provial, Percy Mogollón, ya que nos tiene detalles acerca del cierre de la ruta interamericana en el kilómetro 125 porque volcó una pipa con combustible. Percy, adelante con los detalles, por favor. Buenas tardes, licenciada Eli Recinos. Buenas tardes a todas las personas que ven Noticiete. La altura del kilómetro 125 de la ruta hacia un occidente, con sentido hacia el occidente, una pipa que transportaba combustible regular, fue causante de un vuelco en este vehículo y al momento se ha originado derrame del mismo. Las unidades de Provial, así como bomberos, están trabajando en el área. Tenemos cerrada el área 200 metros hacia el occidente y 200 metros hacia el oriente. Así es que si transita por este lugar con rumbo hacia el occidente, por el momento no hay paso ya que se está coordinando con la Conred y se tratará de evitar ahorita que el flujo de combustible pueda correr ya que esto podría activar algún incendio. Y gracias a Dios no hay víctimas. Al piloto se le rescató con bien dentro de lo que fue la cabina del vehículo. No hay víctimas en cuanto al percance vial. Así es que en unos momentos vamos a estar ya terminando con esta acción para que puedan continuar con el tránsito normal hacia el occidente de Guatemala. Muchísimas gracias, Percy, por brindarnos esta información. Hoy, Claudio María Domínguez nos tiene un mensaje para que puedan mejorar la relación con sus hijos, entendiendo el comportamiento. Esta reflexión será de mucho beneficio para la integración familiar. Los dejamos con este mensaje. Muy buenas tardes y con permiso. Genios, mamonitos, gracias por estar aquí. Soy Claudio María Domínguez. Es un premio compartir con ustedes estas perlitas, estos momentos para crecer juntos. Las preguntas que me están mandando ustedes a los Facebook, un montón de Guatemala, de Costa Rica, de Dominicana, de Nicaragua, de El Salvador, tienen que ver con qué hago con mis hijos. Porque mis hijos no son como yo esperaba. Porque mis hijos no reaccionan como yo hubiera deseado, como yo los he criado. ¿Y por qué se han juntado con compañeros y compañeras que los alejan de mi vida? La respuesta es simple. Un hijo no se crió solo. O sea que el hijo está respondiendo a lo que uno hizo con ellos. Y es verdad que éramos ignorantes y no sabíamos cómo transmitirle bueno, brillo, libertad, autoestima. Y los hemos manipulado. Y ahora estamos recibiendo un cierto karma. Entonces hay una frase de Gandhi que es maravillosa. Decía, conviértete tú mismo en el cambio que quieres ver en un hijo. En realidad Gandhi la usaba para conviértete tú mismo en el cambio que quieras ver en el mundo. Yo quiero que mi hijo sea feliz. Sé feliz tú primero. Enséñale con la actitud, no con la palabra, desde el púlpito predicando. Quiero que mi hijo no mienta. Tú dices la verdad todo el tiempo. Quiero que mi hijo sea armónico, estable. Porque eres un bipolar, tú me cambias 20 veces por día. Conviértete en este instante en las características. Quiero que mi hijo sea respetuoso. Sea respetuoso con él. Llámalo y dile perdón hijo. Te quiero pedir perdón por todo lo que te he dicho toda mi vida. Y dijo, te voy a que te has derogado, que me vienes a decir eso. Me gusta que me pidas perdón. ¿Por qué me pides perdón? Porque yo te transmití tantas cosas. En las que yo he creído que eran verdad. Pero ahora me doy cuenta de que no era así. Yo no he sido feliz. Y ahora te quiero decir que te olvides de todo lo que yo te dije. Y que seas libre y que brilles y que vueles. Y que me perdones por mi ignorancia. Pero sepas que te adoro y que te amo perdidamente y que eres lo mejor de mi vida. Es como decir, mucho gusto, me presento, soy tu madre. Encantado, primer día del resto de una vida. Encantado, soy tu padre. Podemos volver a conocernos en forma diferente, sin manipulación, sin mandatos, sin dogmas, sin imposiciones. Siendo libres de decir, este es nuestro momento para recrear nuestra historia de amor. Ahí un hijo modificaría rápidamente. Porque diría, o mi madre y mi padre se están drogando en serio con este Domínguez ahí por la televisión. O dirán, están captando lo que antes no captaban y yo me merezco también brillar y volar con ellos. Ahí viene el cambio para toda una familia. Bueno, gracias por existir. Belleza de personas. Gracias por estar ahí. Claudio María Domínguez aquí y hasta cada instante.